¡Suscríbete al canal! Aún nada. Es MJ. Malas noticias. Muchos cazadores en la casa de Connors y él no aparece. Buenas noticias. Creo saber dónde hallarlo. En algún lugar al cruzar el río. O alrededor. ¡Vamos! ¡Nos espera! ¡Suscríbete al canal! Voy por el equipo. Entrenar con Sable dio frutos antes de lo esperado. ¿Un zoológico? Connors tiene que estar por aquí en algún lugar. Tengo que decirle a Pete. Esa ventana parece abierta. Vienen tarde. ¿Y esa camioneta? Una especie de lector de genomas. Intentan reactivar sus genes de reptil. Estuvieron estudiando al Dr. Connors. ¡Ay, cielos! También lo quieren cazar. Parece que acamparon aquí. Parece bien. Hola. Sabes que no me gusta que se me acerquen sigilosamente. Quizá tenga mejor vista desde el techo. Estas en el lugar equivocado. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Shο su opinions del Dr. Connors... Debo separarlos. ¡Allí! ¡Voy en camino! ¿Dónde está Doc? ¿Qué es eso allá arriba? ¡Santo cielo! ¡Voltur! ¿Acaso tengo que encontrar a Connors? Otra noche corrompida por el silencio de la muerte. No estaba seguro de poder cortar sus alas. Tal vez esa sea mi debilidad. Pero... no. Ni eso podría salvarlo. Un teléfono. El teléfono de Connors. Por favor, no mueras. Harry. Soy MJ. Estoy en un zoológico abandonado en Jersey. Es... Por favor, no. No. Por favor. No lo entienden. Saquémoslo de aquí, Doc. Usaron un código para entrar a la gaula. Y los grilletes de Connors necesitan esa llave. Debo encontrarlos. No hay vencitazos. No hay vencitazos. Ay no. No se merecía esto. Atardecer 22 grados celsius. Este casi fue algo. Sin embargo, cuando se enfrentó a un depredador, no intentó ser superior. Solo... Peleo por sobrevivir Esto fue despiadado Salva Sincero Pero no fue suficiente Incluso ya muerto Sus ojos se clavan en los míos Como si intentara matarme Pero se me acabó la suerte Otra vez Me quedé solo Muy bien MJ Descubre un código, roban unas llaves Has hecho cosas peores Esto se ve bien La cazadora que ingresó el código Tiene que estar cerca Solo he visto una de las cacerías de Craven La de hoy será una gran noche Los deben estar preparando para Craven Este es el zoológico que cerraron Después de que León atacara a su cuidador Qué horrible La cazadora con el código vino por aquí ¿Dónde está? Qué lunático no anota sus contraseñas Usaron un código para entrar a la jaula Y los grilletes de Connors necesitan esa llave Debo encontrarlos No, tenemos Ay, no No se merecía esto Atardecer 22 grados celsius Esto se ve bien La cazadora que ingresó el código Tiene que estar cerca Los deben estar preparando para Craven La de hoy será una gran noche Este es el zoológico que está La cazadora con el código vino por aquí ¿Dónde está? ¿Qué lunático no anota sus contraseñas? ¿Qué lunático no anota sus contraseñas? Simcariano Se llama a sí mismo Mongus Mongus Quizás esa persona sabe el código Solo debo convencerla de que soy Vika Debe haber pistas aquí sobre quién es Vika Designaciones de radio Descubramos quién es Mongus Hola Garin Poesía simcariana Debe ser su lengua materna Su simcariano es perfecto Espero que el mío sea convincente Vika Me descubrirán enseguida Necesito entender quién es Vika Una especie de sistema de rangos Supongo que es la jefa de Garin Me viene bien Muy bien Consigamos ese código Debe ser su lengua materna Vamos, MJ Tu simcariano sigue siendo buena Bastante Solo responde Vika ¿Vika? Mongus ¿Vika? ¿Vos? ¿Vos? Garin Elegem Bana He Bais Aibol Hol Bana Kakesule Kodok Kodok Ay, eso se sintió bien. Muy bien, será mejor avanzar antes de que me venga a buscar. ¿Dónde está la pizarra? Ahí estás. Código es de la jaula. Tengo el código, ahora la llave. Necesito esas llaves para liberar a Connors. ¿Un generador? Podría ser una buena distancia. ¡Suscríbete al canal! Voy a revisar. Podría ocultarse siempre. Creo que llevaron las llaves al serpentario. Tengo que llegar ahí rápido. Demasiadas antorchas. Debe haber más cazadores en camino. El cazador con las llaves se fue por ahí. Estoy cerca. Allí, tiene la llave. Tengo las llaves. Quiero salir de aquí. Quizá ese otro campo camuflado. Bueno, Doc, saquémoslo de aquí. Está listo. Vamos. Vamos. Voy a revisar. ¡Achika está por aquí! Ay, no. Parece que Troiden viene en camino. Debemos irnos. Rápido. Voy en camino, Doc. Ya casi es la hora. ¡Aquí está! ¿Están experimentando con la tecnología de Electro? Esto fue una pérdida de mi escaso y valioso tiempo. Débil de cuerpo y mente. Tal vez esta tecnología sea útil. Es terrible. Tengo que apresurarme a llegar a Connor Sanders que los cazadores lo tienen encerrado en medio del zoológico como utilería del espectáculo. ¡Ah! Espera, espera. ¡Shh! ¿Dónde deberías estar? ¿Conoces a esta bestia? Se llama Cork Connors. Es un buen hombre. No existen los buenos hombres. Solo las buenas presas. No, por favor, por favor. Lamento la tardanza. Oigan, ¿están bien? Ahora lo estoy. Hay un laboratorio en el patio. Puede que haya una muestra de suero. ¡No me queda mucho tiempo! Pues te conseguiremos un poco. Justo arriba de la colina. Ese edificio de cristal. ¡Deprisa, por favor! Despejaremos el camino. Manténgan la cabeza abajo. No se preocupe, Doc. Lo llevaremos al laboratorio. ¡No se convertirá esta noche! ¡Granada al aire! ¡Objetivo en la mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estos cazadores deben tener un deseo de muerte! ¡Primero Tom-Tom! ¡Ahora Lizard! Parece que solo hacen el trabajo sucio de su jefe. Deben tener grandes beneficios. Ahora mira a quien bromea en un mal momento. ¡Estás aprendiendo! ¡No! MJ, avanza, pero mantén la cabeza abajo. ¡Aquí se va a quitarlo! ¡Hay algunos cazadores bloqueando el camino! ¡Hasta trajeron a algunos animales de su casa! ¡Puedo sentirlo! ¡Por favor! ¡Ya casi llegamos, Doc! ¡Concéntese en respirar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Objetivo fijado! ¡Ah! 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 ¡Despejado! ¡Vamos! ¡Allí! ¡Allí está el laboratorio! ¡En la vida! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ustedes fleca! ¡Ten cuidado con tu mira! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Primero! ¡A trabajar! ¡Te cubrimos! ¡Esto! ¡Esto! ¡Puedo usar esto para ser un antídoto! ¡No! ¡No! ¡Está aquí! ¡No! ¡Lo siento! ¡Esto! ¡Gracota! ¡No! No es tan venenoso como dicen. ¡No! 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 ¿Qué? ¡Shh! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Te voy a sacar de aquí! ¿Qué le hiciste? No, muy bien. Solo piénsalo. Esta será tu cicatriz más genial. Sí. MJ. No creo. Estoy respirando. ¡Te mataré! ¡Carry! ¡Entonces hazlo! ¡Cuidado! ¡Ah! Lo sé, lo sé, lo sé. ¡Shh! ¡Shh! ¡Estás bien! ¡Vamos! No puedo. No puedo. Concéntrate, Pete. Un pie frente al otro. ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Todo siempre fue culpado! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Mira! ¡Ya casi! Pete... ¡Háblame! Te dejo. ¡Ya casi! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Levantate! ¡Pit! Por favor, quédate con nosotros. ¡Vamos! ¡Pit! ¡Vamos! ¡No es nada! Recuerda cuando estábamos en quinto y tú... ¡No! ¡No! ¡No te duermas, amigo! ¡Pit! ¡No! 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 ¿Qué pasó? Yo... No lo sé. M.J., sácalo de aquí. Yo me encargo. ¿Está listo? ¡Esto se siente bien! ¿Cómo sigue en mi lado? ¡Creo que tu jefe necesita mejor tontería! ¡Sácalo de reloj al lado! ¡Aleza de chuntas que Draiden ha estado buscando! Entonces lo siento mucho por él. ¡Una granada! ¡Arróvenlo! ¡M.J., voy en camino! ¡No! ¡No! ¿Qué eres? ¡Rastreen a Lizard! La araña es mía. Deja de dar vueltas. Estoy bien. ¿Y si me das agua? Agua. Ahí voy. Así que, el traje curó tu... Sí. O sea que sin él, tú... Sí. Bueno, debemos averiguar cómo regresárselo a Harry. ¿Cómo me lo diste? Yo... no lo sé, solo... Solo pasó. Bien. Déjame intentarlo. Pete, hay algo en tú. Bien, no es lo que... ¿Qué demor... ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Lo intentaré otra vez. Vamos. Vamos. Lo siento. No sé qué hacer. Debemos encontrar al Dr. Connors. Solo que... Ahora es un reptil baboso. Craven. El suero colgaba de su cuello. Es lo que usó con el Dr. Connors. Si encontramos ese suero, podemos analizarlo, usar el equipo de aquí para hacer una cura. Y traer al Dr. Connors de vuelta de la tierra de Lizard. Voy a arrastrar a Craven. A estas alturas, tal vez ya haya dejado el zoológico. Bueno, por suerte. Dejó algo para nosotros. Hay una casa de empeños en Lirulodesa que se especializa en artefactos extraños como este cuchillo. Comencemos ahí. Bien pensado. Aunque parezca extraño, me siento energizado. A mí también me hace... me hizo eso. ¿Cómo funciona esta cosa? Honestamente, no puedo explicarlo. Yo solo pienso y el traje lo escuchan. Bien. Quizás ayude a encontrar a Craven y a su suero. No dejes que te apuñalen esta vez. Por favor. Normalmente intento, no... Estaré bien. Lo prometo. ¿Qué tal, primer ministro? Verdad. Verdad.